Arias Cañete sabe que no tuvo su mejor noche. No creo que haya tenido un resultado de 10. ¿Y cuál es la explicación? El debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual o lo que sea, parece que eres un machista que está correlando a una mujer indefensa. Ante la sorpresa de todos, él insiste. En un debate con el señor Rubalcaba podemos dar toda la leña recíproca y decirnos todas las barbaridades. El mismo debate con una mujer se percibe de otra manera y eso es verdad. Por si fuera poco, nos ha desvelado su lado más temible. Si soy yo mismo, me temo. ¿Por qué? Porque yo ayer lo que no... ¿Entraría a matar? No, porque entraría a matar y entonces... Poco después tenía un mitin en Toledo, pero de disculpas, nada de nada. Porque los socialistas destruyen y nosotros construimos. Tampoco lo ha hecho en Twitter, donde sí ha insistido en que él apoya a las mujeres. Quiero dejar clara una cosa, todo lo que he aprendido de agricultura me lo enseñó una mujer, Loyola de Palacio. Pero hoy su rival en el debate le echaba en cara sus declaraciones. Ha venido a decir esta mañana que me dejó ganar, porque yo soy una mujer. Y yo lo que digo es que lo que ha quedado claro es que si gana Cañete perdemos las mujeres. En el resto de partidos le acusan de eso que Cañete precisamente quería evitar. Lo que determina, desde luego, es el concepto machista precisamente que tiene el señor Cañete en cuanto a la relación con la mujer. Me parece que ha orinado fuera del texto. Para Vidal Cuadras, su antiguo compañero de partido estuvo desafortunado desde anoche. Le di fatal. Es que además leía todo el rato. ¿Pero por qué? Y se le veía muy inseguro. Cuando es una persona que tiene una experiencia europea de 11 años. Es la resaca de un debate en el que el machismo también tuvo su espacio.